Hola, hola, buenos y saludables días, hoy quiero preparar mi desayuno y pues decidí hacerles este video para platicar un poquito, que vean que voy a desayunar hoy, la verdad es que con doña Tofi, con mi bebé Sofía, para los que no la conozcan, pues a veces me levanto un poquito más tarde de lo que lo hacía antes, así que hoy apenas voy a desayunar, ya, antes me tomé mis probióticos y ahora voy a desayunar, entonces les voy a enseñar qué voy a hacer, a mí me gusta, hoy se me antoja algo dulce, porque acá en Monterrey apenas corre un poquito de aire y uno siente que está haciendo frío, o sea que ya estamos más fresco el clima, está más agradable y bueno, se me antojó algo dulce, así que me voy a preparar uno de mis desayunos favoritos dulces, que es el French Toast, es súper fácil, es económico y es rápido, que es lo que siempre hablo en mis recetas, tiene que ser fácil, económico y rápido. Es importante comer en la mañana el desayuno o consumir algún alimento, porque esto le va a dar a nuestros músculos lo que necesitan para no tener catabolismo o no gastar nuestra masa muscular, nos va a ayudar a tener más energía y nos ayuda a controlar la ansiedad para no caer en la tentación, en el trabajo, en la calle, en donde andes a comer cosas que tu cuerpo no necesita. ¡Hola, hola a todos! Bienvenidos, vamos a hacer un French Toast. Ahí está la versión normal y está la versión vegana. Entonces, la versión normal sería con panecito integral, yo utilizo este y ya me queda súper poquito, porque si me siguen en Instagram, ayer también hice pan, me hice una hamburguesa con este pan. Este pan de Ninturso, que es el 13 granos, tiene gran cantidad de fibra y eso ayuda mucho tanto para bajar el colesterol, como para la buena digestión, como para saciarnos o llenarnos más, un pan que tenga más fibra. Y aparte, entre más fibra tenga, pues más fácil esa fibra se elimina por el intestino en lugar de que tu cuerpo la absorba como un pan blanco, que la mayor parte del pan blanco, pues es harina refinada y azúcar, que tu cuerpo lo va a guardar como grasita y principalmente acuérdense en el área del abdomen. Yo les compartí a un video cómo bajé mi abdomen postparto con, controlando el consumo de azúcar. Entonces, ahorita les voy a platicar también un poquito de eso de los azúcares. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es así en un platito, voy a abrir un huevo. Bueno, generalmente trato de ponerle, comerme dos huevos yo, por la cantidad de proteína que consumo, déjeme, no me saco la mano. Pero bueno, ya eso depende de cada quien, las porciones que vaya a hacer. Esto es lo que yo recomiendo, por ejemplo, para una mujer. Depende también de lo que tú comías antes, de tus calorías y demás, que es algo que también les platico mucho en los platos. Entonces, batí el huevito y voy a agregar canela. Cambié muchos de los azúcares por opciones mucho más saludables y que igual me dieran el sabor dulce. A mí me encanta la canela, aparte de nos controlar los niveles de azúcar, hace que tu nivel de glucosa esté controlado. ¿Se acuerdan? Platiqué en el video de lunes, les platiqué de la diabetes y ahí les decía un poquito de la azúcar. Bueno, la canela les ayuda mucho a las personas con diabetes y a todos, nos ayuda a controlar nuestro nivel de azúcar. Y aparte nos ayuda a controlar nuestra presión arterial, entonces a mí me da un sabor riquísimo a la canela, hace saborcito así dulce. Y lo vuelvo a vestir un poquito. Y si tú quieres que te sepa más dulce, puedes ponerle también un poquito de estéril. Lo que vamos a hacer es remojar el panecito aquí. Y lo vamos a remojar así, le damos la vuelta. ¿Qué tanto tiempo debo tomar el agua con apio, limón y jengibre en ayunas? Yo les recomiendo siempre variedad, ¿no? Siempre hagan lo mismo, es importante que le den variedad a su alimentación. O sea, por ejemplo, a mí me encanta el freeze-tough, pero no todos los días voy a tomar freeze-tough. Me encantan los probióticos, pero no lo hago todo el tiempo, toda la vida. Sino que un mes me tomo los probióticos, otro mes me tomo agüita con jengibre, otro mes tomo el vinagre. Depende también de cómo vaya sintiendo yo mi cuerpo y escucho a mi cuerpo de qué es lo que necesito. Bueno, oigan, ya pronto les voy a hacer en YouTube. En mi canal de YouTube estoy como Nutrae de Anaí Solís. Les voy a hacer el tour de mi cocina. Les pregunté en Instagram, me dijeron si que lo querían. Hubo como cuatro personas que no lo querían, pues nada más, no lo ven. Pero el resto sí fueron muchas personas que me escribieron que querían ver el tour de mi cocina. Y ya pronto se los enseñaré y les contaré todo lo que fue poder hacer y tener esta cocina. Con la cual estoy contenta porque mi estufa está muy alta y yo estoy chaparra. Entonces, eso es lo único a lo que, más o menos, ¿verdad? Pero bueno, fue un drama poder tener esta cocina. Ya luego les contaré. Nos estábamos, yo creo que más de un año y medio para poder tener esta cocina. Así que, va a haber mucha historia. Muchas gracias, saluditos. Ok, ya que tengo así mi pan remojado, se va a ir al sartén. Déjenme los bajar para que ustedes puedan ver el sartén. Y al sartén, ahí se puse lo que quería que vean. Al sartén yo no le puse aceite, ni le puse nada. Así. Estos sartén siempre me preguntan. Yo los compré en un super que hay acá en un Terrey que se llama HIV. De hecho, ah, no, estos son, estos son los, ay, no se ve ahí. Bueno, estos son los Flavor Stone, que no me gustaron, pero han aguantado. Entonces, bueno, ahí va. Se va a pegar un poquito porque pensé que era el de HIV, pero no. Igual no le pongo aceite. Si tú quieres, le puedes poner aceite. Yo prefiero utilizar esa grasita en comerme aguacate. Soy fan, 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 fan del aguacate. Yo le pongo así el huevito arriba porque yo quiero que cada pan tenga un huevo, porque es lo que yo me quiero comer en la mañana. Yo me como dos huevos con las dos rebanadas de pan, dos carbohidratos con las dos rebanadas de pan. Y luego, en mi canal de YouTube, tengo esta receta de la mermelada de fresa. Esta es mermelada de fresa. Se me hace súper fácil hacerla de fresa, pero igual puedes hacerla de cualquier sabor que tú quieras. Y solamente pones a cocer la fruta, la machacas. La pones a cocer es ponerla en un sarténcito a que se vaya ablandando y vaya soltando la pectina. La machacas y le pones a stevia opcionalmente. Estevia porque es un azúcar natural que no tiene calorías. Y entonces, las fresas, frambuesas y moras son de los frutos rojos que nos ayudan mucho a la circulación de la sangre y ayudan en el corazón, pero no tienen, o sea, muy poquitas calorías. Entonces, yo le pongo eso para darle sabor dulce a mis panecitos. Ahora, ¿cómo sería esta receta en opción vegana? ¿Cómo la puedo hacer? Pues haz de cuenta que este panecito lo podría pasar por leche, lechita de almendras. Entonces, pongo leche de almendras, así como puse el huevo, y paso el pan por la leche de almendras. Y le espolvoreo canela, que va a quedar igual de rico. Y le espolvorearía estas que yo como que ya le voy a poner a mi pan, de semillas de M. Estas semillas de M, H-E-M-P, son semillas de cáñamo que tienen proteína de origen vegetal. Son una excelentísima opción, porque dos cucharadas de semillas de M nos dan 10 gramos de proteína, así que es más o menos como medio bistec de carne. Entonces, es una muy buena opción, que aparte le da a tu cuerpo esa energía que necesita y tiene omega 3. Aquí es donde yo voy a agregar mi grasita, porque esto es omega 3, que alegra a mi cerebro también a prevenir Alzheimer, a estar más cuerdo. Le ayuda a mis huesos, ayuda a la desinflamación, también personas que tengan artritis, artrosis, problemas de memoria, me encanta. Así que sí. Estoy amamantando, ¿puedo hacer este plan? Si tu bebé tiene más de 6 meses, sí. ¿Por qué si el bebé tiene más de 6 meses? Porque antes es una demanda diferente la que tiene el bebé. Y entonces puede hacerte falta más hierro, puede hacerte falta más energía. Y eso no se recomienda tener una dieta tan estricta para bajar de peso cuando estás amamantando y tu bebé tiene menos de 6 meses. Sí lo puedes hacer si tu bebé tiene más de 6 meses. Si ya está en ablactación, o sea, quiere decir que ya está comiendo. Hay bebés que ahora los ablactan a los 5. Yo ya les contaré porque esto está a una semana de empezar su ablactación. Y voy a hacer los videos de todo cómo vamos a iniciar con su alimentación. Esas también ahí les contaré. ¿Puedo tomar el agua con apio y limón junto con el kefir de coco? Sí. Sí. Yo siempre les recomiendo, tómense primero el kefir. Esos probióticos van a llegar a toda tu flora intestinal y van a llegar primero. Porque a veces si hacemos el licuado de apio, licuado va a tener fibra y eso detiene después los probióticos. Una persona que tuvo cáncer puede consumir stevia, stevia con ST. Sí la puede consumir, es una plantita y es un azúcar natural. Se recomienda en el cáncer evitar todo tipo de azúcares. Así como lo estoy haciendo yo, yo les recomendaría que se hagan las frambuesas con tantito stevia, pero no la agreguen todo el día en todo, o sea, no se hagan un agua de stevia y demás. Marca del pan es Nature Stone, déjenme se los enseño. Este es el 13 gramos, este que tiene aquí verde y es 100% integral, este es, este es el que yo uso. Y bueno, pues las personas que sean intolerantes al gluten, ahí sí pueden cambiar su pan por pan de papa. Vean, queda así, ahorita se los enseño. Y te le vamos a poner mermeladita. Ahorita me hago yo mi otro panecito, que les digo que me hago dos. Ahora, soy fan, fan de la canela, así que no me voy a detener. Voy a ponerle un poco más de canela. Ay, perdónenme, eso que viene que está construyendo al lado de mi casa. ¿Y ni cómo le diga el señor hoy? Voy a ponerle tantito. Ok. Le pongo un poquitito de canela. Y luego de la maravillosa mermelada. Sin embargo, con que, bueno, no sé, a mí, la verdad, con que ustedes muelan las fresas, frambuesas o moras, este, y las calienten un poquito, la verdad es que le cambia totalmente el sabor al pane. Ya si le quieres poner esta bien o no, ya es a tu gusto. Entonces, voy a ponerle mermelada. Puedes agarrar una cucharada, esto es lo que estoy poniendo. Traigo un tenedor, pero esta es una porción de una cucharada. Cucharada es sopera de las grandes, ok. Una cucharada, porque nos quede así bien bañadito. Y luego, pues le voy a espolvorear tantito, eh, para darle ese omega que les decía. Poquito, poquito. ¡Qué rico! Y está súper rápido, es bien fácil, y es un desayuno completo. Porque, te comes las doronaditas de pan, si eres mujer, vas a tener el huevito, que es la proteína, y si eres vegana, pues agregásele. Vas a tener carbohidratos de lenta absorción, quiere decir que estos carbohidratos le van a estar dando energía a tu cuerpo, a tu cerebro, a tus músculos, sin guardarse como brasa tan fácilmente. Claro que si yo me comiera cuatro panes, se van a aguantar con brasa, porque mi cuerpo nada más necesita dos. Entonces, eso hay que entender, que el problema no es el pan, que el problema no es que me hayan molido las frambuesas, sino es la cantidad muchas veces que comemos de eso. Calidad y cantidad. Es muy importante la calidad, pero la cantidad también importa. Un poquito de las dos, ¿verdad? Y, este, pues, así, así queda. Y, si a ti te gustó este video, les recuerdo que todavía tenemos el plan 21 días perdiendo grasa renovado, en donde les enseño así a preparar recetas, y te digo exactamente qué desayunar, comer y cenar durante tres semanas, durante 21 días, y ahí te explico cómo preparar esas recetas, para qué sirve cada alimento, y sobre todo te ayuda a mejorar tu salud y perder grasa. Tres semanas vas a tener la lista de súper por semana, todos los días son diferentes, todos los días tienes opciones de recetas diferentes, pero igual de fácil y de sencilla. Si algún ingrediente no encuentras, te da la opción de cómo cambiarlo, y sobre todo es totalmente en línea. Así que, donde quiera que estés, te puedes inscribir, y empezamos este 14 de octubre. O sea, el lunes 14 de octubre ya inicia el plan. Y inscribans al plan en mi página www.anayneutrologa.com Y desayunen, coman y sendan rico y delicioso. Ahí les va. Ay, se me hizo buena boca, qué delicia. Ya no puedo hablar ahora, está delicioso, ya tengo mucha hambre. La verdad está súper accesible, así que no se queden fuera. Los espero este 14 de octubre, ahí los voy a estar viendo. Déjenme en los comentarios de qué más les gustaría platicar. Y desayunen, y prepárense cosas ricas como esta. Gracias a todos, bye bye.